Ya está aquí, la primavera, soy feliz. Tiempo es ya, de estar, cavando y de sembrar. Puedes ver, que ahora todo va a crecer. Así es, lo ves, ya primavera es. Cava y siembra y vas a ver, época es para. Cava y siembra y vas a ver, época es para crecer. La primavera llegó, ya está aquí, la primavera, soy feliz. La primavera llegó, ya está aquí, la primavera llegó. La primavera llegó, ya está aquí, la primavera llegó. Gracias por ver el video.